Continuamos con el recorrido por las calles de la ciudad de San Luis. Estamos muy próximos a que, bueno, regrese los chicos, chicas, a los establecimientos educativos. Dentro de muy poquitos días comienza el ciclo electivo escolar 2023. Y nosotros estamos en un establecimiento educativo muy reconocido del microcentro de la ciudad, en la escuela normal Juan Pascual Pringles, porque, bueno, están haciendo un llamado importante para vacantes de las inscripciones en los diferentes niveles. Y por este tema vamos a dialogar con su rector, que gentilmente nos ha recibido, Néstor Castro. Bueno, antes que nada, rector, gracias por recibir y atender al móvil de Radio La Finuta. Gracias a ustedes por visitarnos. Buenos días. Y por permitirnos informar a la comunidad de esta actividad. Bueno, este llamado para vacantes de inscripción es sumamente importante, ¿no? Que se ha dado a conocer en los últimos días. Bueno, coméntenos para qué niveles, cuáles son los requisitos. Muy bien. Las inscripciones son del 15 al 17 y es para todos los niveles. O sea, inicial, primaria y, por supuesto, secundaria. Se puede inscribir tanto por la mañana y también por la tarde. Y los requisitos son, bueno, traer la partida de nacimiento, la fotocopia del DNI, la constancia de estudios de la escuela que viene y una ficha de inclusión que es la que hay que completar acá en la escuela. Bien. Una vez que el papá, la mamá o el tutor traiga esos requisitos, el rector, después, bueno, se comunican de manera telefónica, se contactan ustedes para ver si en el caso de que haya alguna novedad. Sí. Esta sección de alumnos, el departamento de sección de alumnos, que se comunica con los padres al completar esta ficha, que han registrado todos esos datos. Y de esta manera, bueno, hay un sorteo, por supuesto, previo, porque los cupos por ahí son limitados, mucha gente quiere ingresar a nuestra escuela. Y eso lleva a que haya un proceso, que existe un proceso administrativo, en el cual el escribano de la escuela o de la universidad participa de esto. Bueno, ¿cómo es la demanda? Digo, siempre tiene mucha demanda, todos los años, ¿no?, en este establecimiento educativo. Sí, por supuesto. Recordemos que nuestra escuela es una de las más importantes que tiene la provincia, la única escuela preuniversitaria. Y, bueno, todo el mundo quiere ingresar a nuestra escuela y eso hace que tengamos una gran demanda. Y, bueno, hay que cumplir estos requisitos, por supuesto, para poder ingresar a nuestra escuela. Bien, faltan muy, faltan poquitos días para que los chicos retomen nuevamente, para que vuelvan a las aulas. ¿Cuáles son las expectativas? Y sí, aquí estamos. Todo el equipo, no solo el equipo de gestión, sino también se están incorporando gradualmente los docentes de los distintos niveles. Y estamos trabajando para tener un buen año, un buen ciclo lectivo 2023. Rector, muchísimas gracias. Y, bueno, que este año sea exitoso para todos los que forman parte de esta escuela tan reconocida de la ciudad de San Luis. Gracias a ustedes por visitarnos. Hasta allí pasaba la palabra del rector de la Escuela Normal, Juan Pascual Pringles, Néstor Castro, comentándonos en primer lugar sobre el llamado e inscripciones para vacantes, esos son tres niveles, y también las expectativas de cara a este ciclo lectivo escolar 2023. Nosotros volvemos al piso con ustedes. Hasta la próxima.